Hola a todos, soy Miguel y bienvenidos de nuevo a Barajarat, bienvenidos de nuevo a la India. En el episodio anterior tuvimos una guerra contra Bahman y Svengala de la cual no pudimos solventar. Teníamos muy pocos hombres y casi nula soldadesca. Entonces tuvimos que aceptar sus condiciones, se dimos rechudo a Bigol Konda y tuvimos que liberar a Madurai. Fue algo difícil, fue doloroso, pero bueno ya estamos levantándonos pensando como vamos a atacar. Como vamos a volvernos a levantar, recordamos que tenemos reclamaciones por todo el norte de la India, toda la región India y podríamos aprovecharlas. Actualmente nuestra soldadesca está recuperándose muy lentamente. Ganamos un poco de dinero al mes, creo que tenemos todo, sí, tenemos todos los gastos. Entonces creo que vamos a contratar a un consejero. Esto no me importa, esto tampoco. Uno de moral, por cualquier cosa. Y ganamos tres, podemos contratar a otro, aunque sea de este, aunque sea de esto. Para ganar un poco de puntos monárquicos. Estamos atrás en tecnología militar, atrás en tecnología diplomática. Y vamos apenas por la primera idea militar, que me gustaría mucho, que es 50% más de soldadesca. Lo cual haría también que la soldadesca se recupere mucho más rápido. Y estamos viendo por dónde avanzar. Oriza, tenemos reclamación. Pero tenemos paz hasta el 86. Ayutya, Ming, Ming, Ming está expandiendo por acá. Budista, Ming es confucionismo. Ok, bien. Veíamos como el Timurida se mantiene estable. No ataca. Está en paz con la Ordua de Ori, con Shabanidas. Yarakhand. ¿Es enemigo del Timurida? No. Ahora con Yulu, el Otomano, Oman, Yemen. Vamos a activar esto. Para ver qué es lo que pasa por el mundo. Lo madura ahí de momento. Está tranquila. Lo más seguro es que terminemos avasallándola. Porque comiéndola, dudo mucho. Expansión agresiva creo que ya es nula. Sí, es nula. Perfecto. Deberíamos considerar atacar. Golconda tiene alianza con Rey Wakanda. Y Rey Wakanda. Y Rey Wakanda. Diría alianza con Mewar. Con Mewar y Dulharat. ¿Qué Dulharat? Creo que es esto. Sí, esto es Dulharat. Eh... Dulharat, tú estás bien. A lo mejor atacamos Godwana. Ah, perfecto. Aparte de todo, va a quitarnos... Garjarat. Ah, no, no, no. Mi ejército del vasallo se va a enfrentar. Godwana. Me está transfiriendo a poder comercial. Aunque me gustaría expanderme, la verdad. Fricción fronteriza. Eh... Mewar, baja tu opinión acerca de mí. No me importa mucho. De momento. Juanpur. Tiene alianza con Yarkand. Malva y Bundeth Hala. Bundeth Hala. ¿Dónde está eso? Bundeth Hala. Esto es... Ajá. Pero Bundeth Hala. ¿Dónde está Bundeth Hala? ¿Es esto? No, esto es Gargualan. Ah, aquí está Borja Hala. Entonces... Para tomar Juanpur... Ocuperemos a enfrentarnos a estos dos. Más probable es que sí atacamos Juanpur. Cuando recuperamos el total de soldadesca. Cuando podamos construir... Más tropas. Cuando tengamos dinero. Que de momento creo que voy a bajar el mantenimiento. Para ganar más dinero. Y esto va a ser un poquito tranquilo. Aunque estamos recuperando soldadesca un poquito más rápido. Me gustaría llegar a la tecnología 6. ¿Qué tecnología tienes tú? Tecnología 6. Tecnología 6. Y tú tienes tecnología 7. Estás un poquito adelantado. Ah, bueno, no, no. Las 7 son cañones. No, no está tan mal. Con razón no estaba dando mal a un par de problemas la otra vez. Este... Ok, sí. Lo más probable es que vamos por tecnología. Y nos evitemos ante todas las soldadesca. Después tenemos capacidad de combate a la caballería. Más disciplina. Y más mercenarios. Que tampoco es una idea que me agrada mucho. Pero bueno. Hay ideas mejores. A lo mejor Orisa. Probablemente sí sea Orisa. Vamos a advertirlos. Y este tiene tropas aquí. Vamos a amarrondarlos acá. Porque a pesar de todo tenemos tregua con ellos hasta el 92. Casi a finales del siglo. 10 años, 9 años. Y podemos convertir estados. Todo esto en estado. Hay un mapa. ¿Qué mapas tengo que tenemos aquí? Sabes que hay un comercial. Y aquí que mapas tengo. Jugadores. Un freno este. Una inclusión comercial. Vamos a meter el mapa de los estados. Si lo encuentro. Aquí está. Mapa de estados y territorios. En fin. ¿Qué es esto? No pose esta provincia. Pero pose esta provincia. En ese territorio. Ok. Este es mi estado capital. Estos son estados. Estos son territorios. Ok. ¿Cuántos estados puedo mantener? ¿Cuánto me costaría? Ah, 20 estados. Si puedo. ¿Cuánto me costaría? Eh, a cero estado. Y cobre todo. Sí, está bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un poquito más de soldadesca. Un poquito más de oro. Gastamos un poquito de poder administrativo. Pero aún así vamos bien dentro de lo que cabe. ¿En qué foco puedo meter? Tengo foco militar. Como heredero. 3, 6, 5. Ocupo este heredero. Tengo al rey de general. Sí. Tengo al rey de general. La atrevo con bengala hasta por terminar. Pero por lo que veo no tiene reclamación bengala. No. Entonces lo más probable es que no ataque. Y me lo lleve yo. Juanpur tiene 22.k. Para ser más exactos. Juanpur. Juanpur tiene 22.k. Sí, sí, sí. Yo tengo casi 24.k. Pero no tengo soldadesca. Juanpur tiene menos soldadesca. Tiene muchos más mercenarios. Hmm. Esto es interesante. Esto es interesante. Creo que ya puedo crear otra reclamación. Eh, sí. Vamos a crear una reclamación. Tengo estas dos. ¿Cuál es la que más vale? Es este... Es este... 024. Madurai. Le vamos a quitar la capital. Tampoco creo que pueda. Vamos a quitarle Tiruneli. Tiruneli. Ahí está. Tiruneli. Perfecto. ¿Qué tal el otomano? ¿Qué tal el otomano? No me quiere. Está en guerra con Portugal en defensa de Marruecos. Tendríamos que acercarnos más. Tendríamos que acercarnos más. Puedo ser lo más probable que ataquemos. Madurai. Tengo acceso... Uff. Es que más soldadesca. El día 30. Hmm. 33.000 de soldadesca. Sí, vamos a ir por ahí. En vez de ir por la tecnología, que aún tenemos una capacidad. Y aún nos faltaría bastante. Y quiero cambiar de rey para poderlo hacer. Este... Vamos a ir por la soldadesca, que ahora tenemos 32.000 de soldadesca. Perfecto. Porque para diplomáticos... Para esto ocupamos... Ming me proclama como enemigo. Lo que me faltaba. Eh... Hasta el 94. 11 años. Ok. ¿Y cuál es el rey que tengo? Es uno. Ocupo este que es cinco. Para bajar eso. Ocupo ese rey que cinco. Nos expandiríamos por aquí. A lo mejor subir por Bengala. Bengala tiene alianza con... Deli y con Bahmanis. Hmm... Quedarle esta frontera. Avanzar por Tyhurt. Tienen esa con Sadija. ¿Qué es esto? Hacerme con esto de Tyhurt. Tengo reclamaciones sobre todo. A ti cuando te anexo... Ah, ya puedo. Pero no, no, no. Vasallo es un vasallo. Siempre es importante conservarlo. Nunca sabes cuando te va a venir bien. Entonces lo más probable es que ataquemos a Honpour. Quitamos un poco de aquí. Tiene como enemigos a Bengala y a Deli. A estos dos. Pero no le cae tampoco a Bahmanis. Y tampoco me cae a mí. Mewara está. Godwana. Más de lo mismo. Si quiero atacar a Honpour. No vendría a Putajala. Pero vendría a Malva. Y vendría a Yarkand. Y vendría a Godwana. Y vendría a Koch. Vendría a Koch. Porque en la inicia vendría a Mewar. Porque tiene tregua. ¿Por qué más? Porque tiene tregua. Estabilización. Ah. Y actitud hacia los enemigos. Vamos a salvar a los que tengan que atacar yo. Bien. ¿Cuánto me cuesta convertir esto en estado? 59. Perfecto. Y ahora sí. Todo es estado. Ah. Bueno. Excepto. Ceylan. Ceylan no es estado. ¿Y esto por qué? Ah. Porque ya son parte del estado. Ah. Sí. Perfecto. Es muy, muy bueno. Faltan dos años para que acabe esta tregua. Paramos puntos. Un poquito de administrativo. Podría pensar en crear tres unidades nuevas indias. Para incrementar un poco el ejército. Otra. Lo que pasa es que no se pide. Pero no se pide. Pero no se pide. No se pide. Lo que pasa es que no se pide. Pero no se pide. Sip. Malva tiene un alianza con Rewaar Uff, es que no me molestaría, pero... Mira, aprovechamos y nos vemos en nuestra alianza Entonces en 4 años te podría atacar Y podríamos incluso cancelar La transferencia de poder comercial Si, vamos a cancelarla de una vez Y hasta el 89 podríamos atacarte Esperemos que muera mi rey y tengamos matrimonio Vamos a perder el matrimonio real O que pasa si lo quiebro yo Creo que aquí no me dan estabilidad No, esto, 2 de agosto A ver, ahorita lo voy a probar, a ver que me pasa Según yo no pierdo estabilidad, más perdería 1 o 2 de prestigio o hasta 10 Pero no se la verdad Eh... Si, perdono estabilidad Porque llevarnos Un buen cacho No estaría mal Malva que es lo que reclama Estos núcleos Estos núcleos Ok ¿Cuánto gano? No perdí nada Con la ruptura del poder comercial Bengala se me adelantó Estaba conquistando oriza ¿Pero qué causas le ocuparía? ¿Pero qué causas le ocuparía? Ah, van a reclamación Se la va a comer Bengala Y yo después me podría comer Godwana Incluso Rey Wakanda Hmm... Subimos por aquí No somos fuertes Obviamente el gran enemigo sea Bahmanis Eh... Pero... No lo sé Vasallaje Hmm... Si tú quisieras un vasallaje Te dejaré sobrevivir Pero en un momento no No, 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 no Puedo crear estas dos Islas del Océano Índico Estas Bueno, pues vamos a crearla Listo Muy bien Vamos a juntar estas tropas Vamos a mandarlas acá Ok, con estos la guerra ya no va a poder ser Contigo Más probable es que me tenga que esperar Y contigo No estaría mal Pero cuando sería En el ochenta y nueve No sé quién está atacando aquí Godwana Ok También he construido algún cañón o algo Con los que llegue esta tecnología Pues que ocupo que muera mi rey Para poder hacer este 365 Oh, oh, oh ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Eh... Perdón, no sé ¿Qué fue eso? 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 No quieres nada De hecho tengo reclamaciones Puedo atacar cualquier cosa que me lo proponga No me conviene A lo mejor si A lo mejor le declaro guerra a Juanpur Me quedo con esto O sea lo doy al vasallo Y después subo por todo aquí No estaría mal la verdad No estaría mal esa idea Bengala se va a quedar ya con esto Yo hasta que año puedo atacar No nada Es que me gustaría atacar aquí Pero tiene garantiza por Bengala Tiene alianza con Satichans Podría atacar en Nepal Disputa fronteriza Gana una reclamación Raichudo A Vamos a presionar Podría aprovechar para sacar oro Que me gustaría sacar oro para crear tropas Pues si vamos a hacerlo para Simplemente sacar oro Vamos a ver las tropas hasta acá Vamos a ver las tropas hasta allá Y atacaríamos Nepal Le quitamos su dinero Conquistamos tu Tirhut Podríamos avanzar por aquí Cachemira Garantiza entonces la Daka Ok Ok tú con quien tienes aliados con nadie Pues podría expanderme por todo El norte de la India Aprovechando mis reclamaciones Y después nada más está cojón Y después nada más está cojón ¿Cómo vamos en tecnología? En admin vamos bien Tecnología 6 6 5 5 5 5 Terreno 6 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 15 17 17 18 22 31 32 32 32 33 72 32